...miércoles de hablar de diversidad funcional y ya está ahí a la vuelta de la esquina el tercer simposio de emprendedores con diversidad funcional. Así es, y vamos a conversar con Luis Sayas Martínez, director del Centro de Terapias Acuáticas La Esperanza. Hola, buenos días. Bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, qué bueno tenerte aquí con nosotros y vamos a hablar un poquito del centro. Claro. ¿A qué se dedica? Mira, nosotros somos el primer centro a nivel de los 78 municipios que está bajo el municipio de San Juan. El centro de terapia acuática está directamente bajo lo que es el programa de servicio a personas con impedimentos del municipio y le ofrecemos servicios de terapia acuática, terapia física, educación física adaptada, consejería en rehabilitación, desde niños de dos años y medio hasta adultos mayores de setenta y pico de años en adelante que reciben servicios libres de costo en el centro. Ok, son residentes de la capital. Todos tienen que ser residentes de San Juan, sí, para recibir el servicio específicamente y cumplir con cinco requisitos principales para beneficiarse de lo que son los servicios del centro. Muy bien. ¿Hay algún lugar donde las personas puedan comunicarse o puedan buscar más información, se puedan orientar? Claro que sí, pueden llamar al 787-480-4850 o 787-480-4842. Y es importante ver la información valiosa porque hay mucha gente que nos está viendo a esta hora y probablemente lo que son las terapias acuáticas pueden ser una buena opción, ¿verdad? Para poder sobrellevar cualquier condición que estén enfrentando y qué mejor que entonces tenerla a disposición en el municipio. Ustedes se unen al tercer simposio este año que se va a estar llevando a cabo en un Macau. Cuéntenos de su participación. Mira, nosotros vamos a estar con el personal de la Oficina de Servicios de Personas con Impedimentos. Vamos a estar participando y colaborando con el programa de Madre Fajona en el tercer simposio que va a ser el 22 de junio en un Macau. Pero también el municipio de San Juan está llevando el primer vivencial para jóvenes con diversidad funcional que va a ser el 13 y 14 de junio. Este vivencial son para jóvenes de las escuelas públicas del municipio de San Juan. Explícanos un poco, ¿qué es un vivencial? Pues mira, en este vivencial vamos a tener 30 jóvenes con diversidad funcional que han sido seleccionados por sus maestros de educación especial y sus trabajadores sociales de las escuelas públicas, donde han identificado una serie de características desde el proceso de liderazgo, desde su diversidad funcional. Así que ellos van a estar el 13 y el 14 quedándose en una de las hospederías aquí en el viejo San Juan, compartiendo diferentes experiencias, ¿verdad? Desde su experiencia como joven con diversidad funcional y con otros adultos que van a estar presentándole en los diversos temas, desde sus otras experiencias de vida y cómo han logrado superarse en la sociedad. Qué chévere, o sea que va a ser más que todo como un compartir. Sí, un compartir. Van a estar estos dos días, van a no estar allí, así que van a intercambiar distintas experiencias. Qué bueno, sí, exacto. Van a vivir diferentes tipos de experiencias. Y esto obviamente es un programa distinto al que hablamos originalmente del centro. Y obviamente también distinto al simposio. Correcto. ¿Qué representa para ustedes poder formar parte del simposio, que es un proyecto que lleva desarrollándose y creciendo precisamente para llegar a más familias, a más comunidades con diversidad funcional, que puedan conocer los servicios y que se puedan integrar o que los podamos integrar mejor a la sociedad? Pero yo creo que sobre todo es empezar a visibilizar los espacios para la población con diversidad funcional. Es desde lo que hace el Congreso y el simposio de emprendedores, es empezar a visibilizar a esos adultos, a esos jóvenes que se han desarrollado en distintas áreas, desde la empresa, como ciudadanos, como profesionales, porque ya es tiempo de empezar a abrir esa brecha y de que se visibilice que también son parte de nuestra comunidad con diversidad funcional. Muy bien. Excelente. Y por eso va a apreciar también la oportunidad y el medio para exhortar que se están buscando empresas, se están buscando también negocios y sobre todo las cosas aliados, para que sean embajadores con las diferentes aportaciones que desde su trinchera pueda hacer a esta gran causa que en este medio nos privilegiamos de poderle dar un espacio también para que tenga esa visibilidad y esa voz. Sin duda alguna. Así que los invitamos a que sigan todas las redes sociales de Madre Fajona, a que también aporte a la labor titánica que está haciendo esta mujer desde la plataforma y que sin duda alguna yo creo que ya está habiendo cambios, está impactando, está creando comunidad y sobre todo está creando proyectos tan poderosos como este simposio donde muchos, muchos jóvenes, adultos, familias, sobre todo adultos de la comunidad con diversidad funcional se ven beneficiados. Así que vamos a apoyarlos. Excelente. Estamos viendo los frutos todavía. Hay espacios por pisadores y gente que quiera participar, ¿verdad? Así que usted escriba a madrefajona.gmail.com Ahí lo ve en pantalla. Y evidentemente pues también allí tendrán mayor información también respecto a los servicios de terapia acuática. Correcto. Excelente. Pues nada, buen día. De eso se trata, de muchos aliados, muchos aliados. Sí, que se unan todos, que hacen falta y Madre Fajona, muchas gracias por todo lo que haces. Así que ahora vamos a hacer.